¡Lleva a la dirigente de la cueva, los pajaritos! Estas representaciones teatrales fueron el escenario que utilizó el presidente Salvador Sánchez Serén para lanzar el programa Lectura para la Vida. Y nos recuerda a don Francisco Gaviria con la obra. Alberto Máferrer siempre dijo que leer y escribir nos hacían mejores personas, más humanas, éticas y felices. Se lee para conocer, se lee para aprender, pero lo más importante es leer para la vida. Quisiera porque me sacaría en el carroza de Cundinco y además no necesitaría caminera para ir al común y las putas se empantaban y no me mordían. Y no quisiera porque cuando mi papá me diera pan pan se iba a quemar la mano. Además de Alberto Máferrer, el mandatario instó a los jóvenes a que conozcan lo nuestro a través de la literatura, leyendo a escritores como Salarrué, Francisco Gaviria, Alfredo Espino, entre otros, con la seguridad de que esto será un legado para toda la vida. Este programa busca formar a las nuevas generaciones dentro de un auténtico sentido nacional, garantizando el rescate y la conservación de nuestra identidad cultural. Un pueblo que conoce su cultura y que tiene el hábito de la lectura es un pueblo libre, crítico y capaz de construir un país mejor. Ulises Flores es un estudiante de primer año de contabilidad del Instituto Albert Campos. Dice que ha leído unos 18 libros para mejorar su cultura general. De ahí que aplaude la iniciativa del presidente. La primera fase del proyecto contempla la impresión de 75 mil ejemplares. El gobierno tiene proyectado imprimir alrededor de 175 mil ejemplares para fomentar la lectura entre los jóvenes principalmente del bachillerato. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.